El día de Fátima no tuvo la culpa. Ella no sabía que yo iba a ir para allá. Además, la esperamos un rato, pero ya iba a anochecer. Y bueno, no íbamos a conseguir nada plantándonos en la calle, si ni siquiera sabíamos a qué hora iba a regresar. Vas a volver de nuevo, ¿no? Sí, Rodolfo. Tengo que hacerlo, tengo que ir de una vez por todas, perdóname. Yo sé que voy a causarte un enorme problema en el bar, pero... ¿Qué vas a estar causando, ningún problema, mujer? Rodolfo ya está crecidito. Siempre cuidó solo el bar. Ahora es cuando he tenido toda esta ayuda. No te preocupes, Raquel. Puedes irte tranquila. El muchacho mexicano que me mandó Iván es muy buen trabajador. Además, si tú no estás, va a ser una prueba de fuego para Pablo. Así va a aprender más rápido. Bueno, ¿quieren algo más? Entonces, la plática está muy buena, pero yo creo que ya es hora de un baño y a la cama. Tengo que ver si mañana salgo temprano. Buenas noches, don Cándido. Buenas noches. Chao, Raquel. Ahí hay más. Ahí tienes más. Esa María de Fátima es de terror. Si, como dice Raquel, sale todos los días y nadie sabe a qué hora vuelve, no sé. Que Dios me perdone. Pero esa ramera se perdió para siempre. Rodolfo, todavía estás aquí. No tenías que ir a trabajar al bar. Ay, no te preocupes, Raquel. Ya le di instrucciones a mi ministerio por teléfono. Pablo se encarga del mostrador. María de la cocina y el botijo va viento en popa. Por lo visto y despertaste más don Cándido que nunca. Mira, te tengo que coser el calcetín. ¿Y qué pasó con el cansancio de ayer? Ay, lo dejé en la cama. Más bien en la almohada. El cansancio estaba más en la cabeza que en el cuerpo. Decidí leer mi periódico, tomar un café tranquilo y darle gracias a Dios por el sol de un nuevo día que está entrando por mi ventana. Ay, sí, tienes razón. Totalmente de acuerdo. Si todo el mundo pensara así, la vida sería más fácil. Y los fabricantes de medicinas se irían a la quiebra. Aquí lo dice en el periódico. Cada vez que el índice de desempleo aumenta, la venta de pastillas para el dolor de cabeza se duplica. ¿Vas a ir a ver a tu hija? Voy a ver si la encuentro. Necesito impregnarme de tu optimismo. No te preocupes. Aún cuando las cosas no sean como tú quieras, al menos ya sabes dónde está. Y será más fácil ayudarla, ¿no? Gracias, don Cándido. Haber hablado contigo era que mi día sea mejor. Pase lo que pase. Chao. Chao. ¿Sabes que este vestido me recuerda al que una amiga de mi mamá usó en una fiesta que tuvimos en París? No te preocupes. Para la próxima. ¡Vamos! Gracias por ver el video